Música Quiero iniciar esta conferencia agradeciendo a mi amigo Osvaldo Chinchilla por la invitación y también a Apoyo Campero por haber patrocinado este evento La verdad es que el día de hoy más que todo lo que quiero hacer con ustedes es compartir los últimos descubrimientos de nuestro proyecto y en esta oportunidad me voy a enfocar en una serie de tumbas que hemos encontrado a lo largo de los cuatro años de trabajo en el sitio arqueológico El Perú Bueno, en primer lugar vamos a mostrar la localización del Perú Como ustedes pueden ver se encuentra en la zona noroccidental de Petén El nombre antiguo del sitio es Huacá, que quiere decir lugar del cien pies con agua Y fue un reino bastante importante por su posición geopolítica Como ustedes pueden ver está localizado justamente entre Calakmul y Tikal Las dos superpotencias de la época maya clásica Y aparte de eso está también ubicada en la zona en donde se encuentran dos de los ríos más navegables de las tierras bajas El río San Pedro Mártir y el río San Juan Entonces era una ruta utilizada no solamente por comerciantes sino también por conquistadores Y a lo largo de esta plática vamos a hablar un poco con respecto a eso De manera más específica podemos ver en este plano Que se localiza en la zona que actualmente corresponde al Parque Nacional Laguna del Tigre Que es la reserva forestal más grande en Guatemala Y esta zona vale la pena mencionar que ha sido muy poco investigada En realidad solamente se ha investigado el Perú, Chacaj, digamos a cargo de nuestro proyecto Y hay otros sitios más acá, digamos en esta zona Como un reconocimiento que se hizo en los 80 por la Universidad de San Carlos de Guatemala En colaboración con la Universidad de San Marcos de Perú Se reconoció toda esta zona de la frontera Pero fue una franja bastante limitada En realidad no tenía más de 20 kilómetros, digamos, de acá hacia acá Y por otra parte se ha desarrollado un par de proyectos arqueológicos también en esta zona Que es donde se encuentra actualmente el proyecto Hichwitz Que está organizado por arqueólogos franceses Ahí se ha trabajado entre otros sitios En la Joyanca, el Pajaral, Zapoteboval Entonces, pese a que esta es una zona bastante grande De Petén y por supuesto de las Tierras Bajas El conocimiento arqueológico que existe es bastante limitado hasta ahora Y esa fue una de las razones por las cuales nosotros decidimos precisamente Trabajar acá en el Perú Con la intención posteriormente de hacer, digamos, un reconocimiento Y darle un carácter más regional al proyecto Sin embargo, a lo largo de las investigaciones Nos hemos dado cuenta de que la complejidad de los sitios Y otros asuntos sobre los cuales les voy a hablar más adelante Que no tienen que ver con arqueología Pues hacen muy difícil el poder movilizarse del Perú a estos centros Entonces, por ejemplo, en los últimos dos años Hemos hecho reconocimientos y trabajos En el sitio La Corona Que es el famoso sitio Q Ahora, ya a partir del año entrante Se va a fundar y se va a iniciar un proyecto independiente En La Corona Entonces, la idea nuestra y la intención Es que esta zona sea investigada No solamente por nuestro equipo Sino por otros equipos de arqueólogos Una cuestión que es bien importante mencionar Es el hecho de que El Parque Nacional Laguna del Tigre Es una de las principales reservas ecológicas de Guatemala Y lugar de hábitat de numerosas especies Como el jaguar, la guacamaya roja, el tapiro danta Y también tiene la otra característica De ser uno de los humedales más grandes que hay en América Entonces, es una zona que vale la pena preservar Sin embargo Al mismo tiempo es una zona que se encuentra bajo continuas amenazas Y yo creo que todos ustedes han leído En los periódicos guatemaltecos en más de una ocasión Noticias negativas acerca de lo que está ocurriendo en el parque En nuestro caso Nos hemos involucrado No solamente en lo que es la investigación arqueológica Sino también la conservación de la naturaleza Y los sitios arqueológicos de la zona Y para eso hemos establecido Junto con CONAP, PROPETEN, WSS Lo que se llama la Alianza Cantel Que no es otra cosa más que Los esfuerzos de una serie de instituciones Incluyendo nuestro proyecto Para poder tratar de minimizar En la medida de lo posible Las amenazas que tiene el parque Una de ellas, como podemos ver acá precisamente Son los incendios forestales Que son bastante frecuentes en la zona Especialmente cuando se da un verano prolongado Nos hemos dado cuenta Por otra parte De que Esto no obedece solamente a un ciclo natural Sino más bien Es ocasionado por agentes humanos Por invasores que penetran continuamente dentro del parque Otra de las instituciones Que ha colaborado con nosotros Desde hace tres años Es el Ejército Nacional Y pues gracias a la presencia Del Ejército en el campamento Que nosotros construimos En el Perú Se ha evitado Que se parcela el sitio Cuando nosotros llegamos en el 2003 Ya habían brechas bastante grandes En la periferia del sitio Que mostraban La intención de tratar de crear Una serie de parcelas Y estas personas Habían incluso amenazado A los agentes de Diprona Y no los dejaban entrar Entonces fue necesario Que ingresara el Ejército Y desde ese entonces Hay una patrulla instalada En nuestro campamento Otra cosa que vale la pena mencionar Es que normalmente En los periódicos se habla De que son campesinos sin tierra Pero en realidad Hemos descubierto De que son campesinos patrocinados Por narcoganaderos Y como pueden ver acá Ellos cuentan con sus víveres Son víveres Digamos un tanto caros Incluso tienen gasolina Y tienen en algunas ocasiones Algunos implementos Que les sirven a ellos Para poder encender el fuego En la selva Entonces no es simplemente El caso de comunidades campesinas Que no tienen tierra También en el año 2003 Se descubrieron Más de 20 pistas Fueron 25 pistas aéreas En donde habían restos De avionetas Que son utilizadas Por el narcotráfico Esas pistas Fueron destruidas Por el Ejército Nacional Y pues últimamente No han habido Mayores incidentes Pero esta es otra De las amenazas Que tiene el parque Bien, ahora ya entrando A la arqueología Vale la pena mencionar Que el Perú Es una ciudad Relativamente grande Pero que tiene Un patrón de asentamiento Diríamos un tanto Atípico En ciertos aspectos En primer lugar Si ustedes Como pueden observar Aquí en este plano Tenemos acá Que es la zona Del grupo mirador El complejo mirador Que es donde se concentran Los templos más altos Normalmente En los centros mayas Los templos más altos Se concentran Perdón En la plaza central Sin embargo Aquí ocurre Una cosa Un tanto diferente Ahora ¿Cuál es la razón De eso? Esa era una De las preguntas Que teníamos Antes de empezar Las investigaciones En el sitio Y la otra es Que ustedes se pueden Dar cuenta Que es un asentamiento Bastante denso Para hacer un asentamiento Maya Tiene numerosas Estructuras habitacionales Y tiene Grandes Espacios abiertos Que sin duda Eran utilizados Tanto para Para el mercado Como para Ceremonias rituales Son lugares Que congregaban Mucha gente Bien En cada una De las temporadas De nuestro proyecto Hemos hecho Mapas de secciones Del sitio Que son las que ustedes Pueden ver Con diferentes colores Cada una De esas secciones Representa una temporada De trabajo Empezando por esta zona Fue la primera área Que nosotros Mapeamos Antes existía Digamos Un mapa Que es el mapa Que nos ha servido A nosotros de guía Que fue hecho Por Ian Graham En los 70's Que fue la época En que se reportó El sitio Por primera vez Pero es un mapa Pese digamos A la precisión Que tiene Ian En sus trabajos Es un mapa Que fue hecho Con brújula Y con cinta métrica Y en el caso nuestro Pues todo está hecho Con Total Station Y un sistema digital También con un sistema De posicionamiento global Bien En cuanto a las investigaciones Empezando con Con la Los descubrimientos Que hicieron En el 2003 Y 2004 Podemos ver Esta zona Que es la zona Que corresponde Al Palacio Real Como se puede observar En este levantamiento El Palacio Real Tiene dos Secciones diferentes La primera Que es esta de acá Y que hemos descubierto Que es un sector Que era más que todo De uso público Y esta otra parte Más elevada Que es en donde Debieron de haber Residido Los Reyes También cuenta Con un juego De pelota Y una plaza Ahora Dentro de Los edificios Que se localizan Acá Hay uno pequeño Que está aquí Y esa es La estructura L1138 Del Palacio Real En un principio Se decidió Investigar Esta estructura Porque era Una de las pocas Que no estaba Saqueada Entonces Nos interesaba En primer lugar Ver Cuáles eran Las características Arquitectónicas De estos edificios Para poder compararlo Digamos con los palacios De Ticali Con los palacios De Calakmuli Y ver que similitudes Y que diferencias Existían entre ellos Y además Con los palacios Que se han excavado En la Joyanca Que como les decía Es un sitio Que está relativamente Cerca Ahora Eso empezó A la excavación Empezó a arrojar Varias sorpresas Desde un principio Por ejemplo Ustedes pueden ver acá Un pequeño Ornamento De concha Que fue descubierto Casi en la superficie Y que muestra A un señor maya Con un cautivo Puede ver que tiene Los brazos Atados hacia atrás Este es un Es un Ornamento Que data Del clásico terminal Es decir Entre el 900 Al 1000 Después de Cristo Y estaba ahí Digamos Este No depositado Como Como una ofrenda Ni nada de eso Sino simplemente Cerca de la superficie Del palacio Entonces en un principio Pensamos de que Probablemente se trataba De un palacio Del clásico terminal Al hacer Las excavaciones Además Encontramos otros datos Interesantes Que son poco comunes Como se puede ver acá Una columna Redonda Que en tiempos Posteriores Fue Digamos En semicuadrado Como se ve acá Y además Descubrimos Que la arquitectura Está bastante bien Preservada Como se puede ver acá Al menos La de la subestructura Porque esta fase Constructiva Era del clásico terminal El arqueólogo El arqueólogo que está Trabajando en esta zona Es David Lee Él está haciendo Su doctorado En la universidad Southern Methodist University Que es la universidad Que patrocina el proyecto Pues bien Muy cerca Muy cerca de la columna Al hacer un pozo En el piso Del interior Del palacio Se descubrió Un hundimiento Y Ese hundimiento Pues resultó ser El entierro 8 Que es la primera tumba Que se descubrió En el Perú En el 2004 El ingreso A la tumba Se hizo precisamente Por el mismo Derrumbe Que había sufrido Acá se puede ver La primera fotografía Digamos Desde Desde el agujero Que se hizo A la hora de excavar El piso Y Había un poco De dudas Acerca De su temporalidad Y su relación Con el palacio En primer lugar Fue sorpresivo El hecho De que Encontramos De que Contaba con una Plataforma funeraria Que era donde Estaban depositados Los restos De De la persona Que fue enterrada Ahí Acompañada De numerosas Joyas Como podemos ver De Hade Entre las cosas Sorprendentes De este entierro Fue el hecho De que No tenía Cráneo Y tampoco Tenía los huesos Largos Ahora bien ¿Qué puede Significar eso? No Se considera Que no se trata De una persona Que fue sacrificada Porque todavía Tenía restos De las vértebras Y no existía Ningún indicio De que Hubiesen sido Cortadas Entonces Si usamos La analogía Etnográfica Vemos que Diego de Landa En su obra Del siglo XVI Sobre Yucatán Menciona El hecho De que En muchas ocasiones Los Soberanos Mayas Tenían la costumbre De ingresar A las tumbas De sus ancestros Para extraer Algunos huesos Por ejemplo En el caso De los cráneos Él menciona Que los Embadurnaban Con estuco Y le daban La apariencia Que tenía La persona En la vida Y en algunos casos También Tenemos evidencia Como vamos a ver Después De exhumaciones Que se realizaron En la época Antigua A la hora De revisar Que la antropóloga Física nuestra Jennifer Peel Revisó Los restos óseos Pudo determinar De que se trataba De los restos De una mujer adulta Acá podemos ver La banca Que les hablaba Con una vasija Con un agujero Aquí es una vista Desde arriba Y Podemos ver El ejemplo Que les decía Precisamente De las exhumaciones En el pasado Y en este caso Se trata De el altar Cinco De Tikal Con una escena Que está Reconstruida acá Es un monumento Del 711 Después de Cristo Y ahí podemos ver Al rey Hazao Changkawil De Tikal Acompañado Por Chak Sac Guayis Un señor de Mazal Venerando Los restos De una señora Que se llamaba Tunte Kaywak Que Fue una mujer De la realeza Exhumada En Tokochté Ahora ¿Por qué La exhumaron De Tokochté? Bueno Por una razón Muy sencilla Parece haber sido Una mujer Que estaba Emparentada Con el rey De Tikal Y en esa época En el 711 Había una guerra Entre Tikal Y Naranjo Y las fuerzas De Naranjo Se estaban acercando Hacia Ayashá Y a Tokochté Entonces Para evitar La profanación De esos restos Decidieron Exhumarlos Y probablemente Trasladarlos A Tikal Lo que se puede ver Acá nuevamente Cuáles son Los restos Que Que están Exhumando Son Los huesos largos Y el cráneo Que es justamente Lo que hacía falta En ese entierro En el entierro 8 Los descubrimos Ahora Al analizar Algunos de los Artefactos Que se localizaron En esta tumba Como podemos ver acá Toda esta serie De ornamentos De jade Sobre todo Cuadrados Habían 22 placas Rectangulares Y 22 cuadradas En la cabecera De la plataforma funeraria Por aquí es donde Debe haber estado El cráneo Pues a la hora De analizar esto Pudimos ver De que probablemente Se trataba De un cojao Como vamos a explicar Más adelante Que es esto Otra cuestión Interesante Es que La pelvis Y los brazos De la reina Si estaban intactos O sea que Se puede descartar Que los huesos largos Y el crán Que son precisamente Los huesos Que normalmente Se preservan mejor Se habían deteriorado Por factores naturales De lo contrario Digamos No se esperaría Encontrar Sobre todo Los huesos De los brazos Y de las manos Y otra Otra cuestión Interesante Es este pequeño Artefacto Que se encontró Acá Es una cuenta Tubular de Haed Que aparecía Junto con Dos espinas de raya En el momento En que En que se empezó A excavar La tumba Se pensó Que entonces Podía Tratarse De un individuo Masculino Sin embargo Como les digo Los análisis Posteriores Demostraron Que se trataba De una reina Como ustedes saben Las espinas de raya Se usaban Para Autosacrificio Para penitencia ritual Que incluía La perfonación De genitales En el caso De los varones Acá Digamos Tenemos Una Una vista Más Cercana A la A la cuenta Tubular de Haed Que tenía Grabado Un glifo Ic Que significa Viento Aliento Alma Y Pues se piensa Que esto puede Simbolizar Precisamente La intención De De mostrar El renacimiento Del alma De la reina El Haed Aparte De eso También era Era Como vida Ahora significaba Como vida Acá Podemos ver En una vasija El mosaico De Haed Del rey De Tikal Yikin Chang Kawili Del entierro 196 De Tikal Precisamente Un elemento Bastante Similar Esta pieza Por cierto Se encuentra En exhibición En el Museo Nacional De Arqueología Y ahí Se puede Ver Este Elemento Que es Sac Y Cal Que se refiere Al alma Del difunto Además Se encontraron Estos otros Ornamentos Que también Tienen La T Del signo Ik Y estos Aparecieron Precisamente Debajo De la vasija Que tenía Un agujero O sea Que la vasija Había sido Como decimos Nosotros Normalmente Matada Aparte De eso Pues Se encontraron Numerosos Ornamentos De jade De 1600 Piezas De jade Y artefactos De concha Que formaban Parte De collares Ajorcas Y otra serie De elementos Ornamentales Del vestuario De la reina Y numerosos Ornamentos De jade De concha También Como se puede Ver acá También Placas Rectangulares Alargadas Caracoles Ahora Un problema Interesante Relacionado Con el entierro 8 Es el hecho De que En un principio Pensamos Que se podría Tratar De una tumba Del clásico Tardío Sin embargo Se encontraron Algunas vasijas Del clásico Terminal Como podemos Ver hasta acá Bueno Eso digamos Se sumó Al hecho De que Estaba Ausente El cráneo Y también Los huesos Largos Ahora La interpretación Nuestra Después del análisis Desde que La tumba Como decía Fue reingresada En el pasado En el clásico Terminal Es una tumba Del clásico Tardío Pero fue reingresada En el clásico Terminal Cuando Se procedió A extraer El cráneo Y los huesos Largos Del personaje Enterrado En el Tierra 8 Y además Se le colocaron Algunas otras Vasijas Como ofrenda Se puede ver En este caso Esta serie De vasijas Que son Del clásico Tardío Algunas de ellas Todavía con Rasgos del clásico Temprano Y algunos ejemplares Muy especiales Como este Con tres colores Diferentes Y con este diseño De pirámide invertida Uno de los Artefactos Más interesantes Descubiertos En el Entierro 8 Fue precisamente Este ornamento De Jade Que es un Junal Es una Insignia De poder Que portaban Normalmente Los gobernantes Sobre su frente Y que Representa Al dios Ka O Kawil Un dios Protector De la familia Reinante De los Linajes Gobernantes Y acá Podemos ver Un ejemplo Representado En un Dintel De Yashilán Donde el rey Yashun Balán Precisamente Lleva sobre su frente El junal Aquí está La forma En que se encontró A un lado De la De la plataforma Funeraria En un pasillo Acá hay una Fotografía Un acercamiento Del junal O algunas de las Otras joyas Que lo acompañaban Como parte De la corona real Entonces Cuando se encontró Este artefacto Entonces se empezó A pensar Que definitivamente Se trataba De un miembro De la realeza Que tenía que ser Un rey O una reina Al definirse Por la pelvis Que se trata De una mujer Pues llegamos A la conclusión De que es el entierro De una reina Del Perú Y Estas otras piezas Forman parte De un tocado Que era conocido Como Kohau Es un tocado Que tenía forma Más o menos De tambor Y que Estaba Compuesto Ya sea Por cuentas De jade O bien de concha Como las que se encontraron Asociadas Con el entierro 8 Y Hay un ejemplo Concreto De un Kohau Que está acá Es una diadema Que apareció En la tumba De la llamada Reina Roja De Palenque Ella también tenía Un Kohau Se puede ver acá Todavía en su lugar Otro Ornamento Interesante Es este Curvo Que pueden ver acá Que Se parece mucho A este Elemento Iconográfico Que se interpreta Como la Anteojera Del dios Mariposa De la guerra Teotihuacano Que en este caso Lo porta Otra vez Yashunbalam De Yashilam Ahora bien Cuando Estábamos tratando De identificar Que personaje Histórico Podría ser El ocupante Del entierro 8 Obviamente Nos topamos Con El ejemplo Digamos Más claro De una mujer Con poder En el Perú Que es la señora Cabel Que tenía Que tenía El título De Calonté Y que fue Una princesa De Calajmul Que se casó Con Uno de los reyes Del Perú Uno de los reyes Más importantes Del Perú Que reinó Cerca del 692 Después de Cristo Ella fue tan importante Que cuenta con Dos monumentos Uno de ellos Es esta estela Que pueden ver acá Que es el monumento Mejor preservado Al Perú Que infortunadamente Se encuentra En el museo De Cleveland Después de haber sido Extraída Ilegalmente De Guatemala En los años 60 Entonces A la hora De analizar La cerámica Nos pudimos dar cuenta De que No se trata De esta señora Sino que se trata De otra Que no hemos podido Identificar Por falta De inscripciones Dentro de la tumba Sin embargo Vale la pena Mencionar De que Digamos En este caso El llevar el título Calonté Que era llevado Por guerreros De muy alto rango Algunas personas Traducen Calonté Como emperador Para mostrar Que realmente son Reyes De reyes Como los reyes De Calakmul Reyes de Calakmul Eran reyes De reyes Y en este caso Pues Ella llevaba Ese título Precisamente Por ser Un miembro De la familia Real de Calakmul Una posibilidad De identificación Es una señora Que es mencionada En algunas De las inscripciones Del Perú Que no cuenta Con un monumento Propio Pero si es mencionada En algunos De los monumentos Del Perú Y es la señora Pacal Que reinó En el siglo VIII Es decir Es una señora Que vivió Un poco después De la señora Cabel Luego Tenemos acá La estructura L1138 Del Palacio Real Que es lo que Estábamos describiendo Ahora el entierro VIII Y Nos vamos a trasladar Hasta La parte Más Hacia el sur Que es donde Está el complejo El Mirador Donde les mencioné Que estaban Las pirámides Principales Las pirámides Más grandes Del Perú Ahí se encuentra La estructura O144 Esta que está acá En donde Se encontraron Tres Entierros De élite Como se puede ver En este levantamiento La estructura O144 Es un templo Piramidal Que cuenta Con un santuario Al pie Del escalinato Principal Es una estructura Que tiene Excelente Mampostería Aquí se puede ver Algunas de las esquinas Redondeadas Que tiene Hasta ahora Se le ha logrado Determinar Cuando menos Dos diferentes Etapas constructivas La primera Del clásico Temprano Y una segunda Del clásico Tardío Con poca evidencia De actividad En el clásico Terminal Este edificio Nos recuerda Un tanto Digamos A lo que es La estructura B4 De Caminal Juyú Como se puede ver Acá está la pirámide Y tiene un pequeño Santuario Relacionado Con la escalinata Principal Vale la pena Mencionar Que en B4 De Caminal Juyú Se descubrieron Varias tumbas Y entierros Bien Al empezar La investigación Del santuario Aquí se puede ver La grada De acceso Al santuario Y las paredes Se descubrió Una cabeza De estuco Que pueden ver Acá Que estaba Depositada Sobre el piso Y a la hora De limpiarla Pues pudimos Observar De que Se trata De la representación De un guerrero Ataviado Al estilo Teotihuacano Aquí se pueden ver Las anteojeras Llamadas Anteojeras Del dios Tlaloc Y la bigotera Que portan Muchas veces Los guerreros Teotihuacanos Es interesante Mencionar De que Aunque digamos Todos sabemos Que La época De mayor Influencia Y poder De Teotihuacán En Mesoamérica Fue Clásico Temprano Uno esperaría Que precisamente Esta cabeza Sea de esa época Y sin embargo En ese momento Todavía no teníamos Un fechamiento Del edificio Entonces no podíamos Asegurar Que se tratara De un templo Del Clásico Temprano Y por eso mismo Se continuaron Las excavaciones Al continuar Las excavaciones Y aquí Vuelvo a referirme Otra vez A la grada De acceso Al santuario Aquí era Donde estaba La cabeza Se hizo Este pozo Y al excavar Ese pozo Michelle Rich Y Jennifer Peel Descubrieron La cista Del llamado Antierro 25 Que estaba En el eje De la plataforma Frontal De la estructura O14-4 Vale la pena Mencionar Que esa cista Estaba asociada Con una escalinata Pintada de rojo Que correspondía A una subestructura Obviamente Más antigua Que la escalinata Que les mostré Con anterioridad Y acá se puede ver Precisamente Cómo Está trabajando La arqueóloga Adentro de la cista A la hora De excavar La cista Pues se encontraron Algunas ofrendas Interesantes Entre otras Podemos ver Este plato Les voy a mostrar Más adelante Con más detalle Otra serie De vasijas Y conchas También Y los restos De una persona Que al ser analizada Por la osteóloga Del proyecto Se determinó Que corresponden A un anciano Y Estas son las ofrendas Que presentaba Como pueden ver acá Lo interesante Es que Es una vasija Que está decorada Con dos guacamayas Como ustedes saben El Parque Nacional Laguna del Tigre Es la última reserva De guacamaya Que hay en Petén Entonces Nosotros consideramos Que está Digamos Representada Esta guacamaya Acá No solamente Por la Importancia Que tenía En el simbolismo La iconografía Maya La guacamaya Sino también Porque precisamente Ha sido un lugar En donde Tradicionalmente Han habido guacamayas Sobre todo Por la presencia Del cantemó Que es el árbol En el cual Hacen su nido Las guacamayas Las guacamayas Solo pueden hacer nidos En ese tipo de árboles Y en el sitio Hay muchos árboles De esa clase Y es por eso Que es el último refugio Como les decía De la guacamaya roja Aquí se puede ver El pico Se puede ver el ojo Aquí están Las plumas De las alas Al continuar En el 2005 Excavando un pozo profundo En el santuario De la estructura O14-4 Michelle Rich Encontró una segunda tumba real Que es el denominado Entierro 24 Que se puede ver Un poco difícil De excavar Para Michelle Y Varinia Matute Estaba bastante profundo Y era difícil El acceso Esta tumba También resultó Ser sumamente sorpresiva En primer lugar Por la cantidad De huesos Que se encontró En ella Se logró Determinar Ya desde la misma Excavación Jennifer Peel Ayudó en esto La osteóloga Del proyecto Se pudo determinar Que se trataba De los restos De dos mujeres Que estaban colocadas Una sobre otra Y las dos Jóvenes Más o menos Entre 35 Y 25 años De edad Y lo más interesante Es que una de ellas Estaba embarazada Con un feto De cinco meses Aquí se puede ver Cómo se encontraron Las dos Y aquí ya están Separadas Los huesos De cada una de ellas Y el feto Que aparece En esta zona Ahora ¿Por qué Nosotros pensamos De que se puede Tratar de un caso De sacrificio De dos personas Que fueron sacrificadas? Pues en primer lugar Por la edad de muerte En segundo lugar Por la forma En que fueron colocadas Y Especialmente En el caso Digamos De la mujer Que estaba embarazada De cinco meses Ahora Al Hacer la excavación Como ustedes pueden ver Se encontraron Ofrendas Funerarias Que sin duda Corresponden A la élite Aquí están Los numerosos huesos De los que les hablaba Ahora De los dos individuos Y acá Tenemos una Muestra De las vasijas Que se encontraron En el centro Con decoración Geométrica De pirámide Y acá Vamos a ver En detalle Estas otras Con diseños Iconográficos Pero Lo interesante Es que Estas vasijas Son del clásico Temprano Al igual Que las vasijas Que se encontraron En el entierro Veinticinco En el entierro De la De la De la anciana Y Gracias a las Características Tan Claras Que tiene Digamos Tan diagnósticas Que tiene Este grupo De vasijas Se ha podido Datar Entre el Trescientos Setenta y cinco Al cuatrocientos Veinticinco Después de Cristo Una de ellas Se puede ver acá Muestra A una serpiente celestial De aire y viento También esta otra Esta está en la tapadera Y esta parece En la base Tiene Tiene La base Característica De la Cerámica Del clásico Temprano Con pestaña Basal Y en este caso Esta otra Tapadera Tiene Tres serpientes De agua Terrestre Es decir Que está asociada Con ríos y piscinas Que están Ordenadas En la misma forma Que las piedras Del fogón Cósmico De la creación Acá en particular Se puede ver La cara De una de ellas Es importante Mencionar Que este tipo De serpientes Aparece también Referida En las publicaciones Sobre todo Iconográficas Como la de edad Del número 13 Porque está asociada Con la versión Cefalomorfa Del número 13 Y del signotún Acá podemos ver También otro conjunto De vasijas Que se encontraron Con el gobe negro Y tienen Grafitis Y otra serie De elementos Que fueron Más difíciles De excavar Se puede ver Acá Esta concentración De artefactos De estuco Aparentemente Eran vasijas Que fueron hechas Con materiales Perecederos Y fueron luego Repelladas O embadurnadas Con estuco Y pintadas Fue muy difícil Hacer la excavación De estos elementos Sin destruirlos Tanto así Que durante un año Se quedaron En la tumba Y se trajeron A dos expertas De la fundación Getty Para que pudieran Extraer Las vasijas Sin dañarlas Y también Encontramos Otra serie De artefactos Como una espina De raya También orejeras Conchas Y objetos orgánicos Entonces Al llegar a la conclusión De que era muy probable Que tanto Las mujeres Del entierro 25 Como la anciana Del entierro 24 Podían ser sacrificios Pues llegamos A elaborar La hipótesis De que Se podía tratar De entierros Dedicatorios A la tumba De algún rey Por eso Se continuaron Las exploraciones En ese mismo edificio Y sobre todo Alrededor de la escalinata roja Donde habían aparecido Las otras Ahora bien Lo interesante Es que A la hora De hacer la limpieza Sobre la escalinata roja Se encontró Una nueva cámara funeraria También Trabajada por Michelle Rich Varinia Matute Y Jennifer Peel Acá Se puede observar La Banca Se recuerdan La otra banca Que mostramos ¿Verdad? En el entierro 8 La banca funeraria Sobre la cual Se encuentran Los restos óseos Y Debido a que Esta tumba No tenía bóveda En ese momento Pues no No sabíamos exactamente Por qué Fue necesario Remover Todas las piedras Que estaban arriba Del escombro Para poder Excavarla Con mayor propiedad Y sin el peligro De que se pudiera derrumbar Porque las condiciones En las que trabajaron Las arqueólogas Fueron Bastante complicadas Y sobre todo Se tienen que trabajar Estas tumbas Digamos a un ritmo Hasta cierto punto Acelerado Diría yo Por el problema Que hay De la inseguridad En el parque De hecho Estas excavaciones Siempre se han hecho Con la supervisión O mejor dicho Con la seguridad Que nos ha brindado El ejército nacional Ellos han tenido Que quedarse En carpas Afuera de las pirámides Para asegurarse De que Nadie vaya A ingresar Y a saquear Alguna de las tumbas Ahora En esta fotografía Podemos ver Precisamente La distribución De los elementos Principales De este entierro En primer lugar Acá Abajo De estas lajas Se encontraba Que nosotros pensamos Es un rey Con la cabeza Hacia el norte Y Acá Había un grupo De figurías Que les voy a mostrar Luego Y otro individuo Más Que era un infante Que debe haber sido Sacrificado Como acompañante Junto con un perro Que se encontraba En este pasillo Como ven La entrada Original Al túnel Que habían hecho Las arqueólogas Estaba por acá Pero eso no permitía Poder excavar La tumba Con seguridad Como les había Mencionado Por eso Se removió Todo el escombro Que estaba encima De la tumba Desde arriba Y acá Había una serie De ofrendas De vasijas Que también Les voy a mostrar Más adelante Uno de estos Es un vaso intacto Con el dios Cahuil Que data Aproximadamente Del 600 Después de Cristo O sea Unos dos siglos Después del entierro 24 Entonces ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Que este entierro No está asociado Con los dos Entierros anteriores Los dos entierros anteriores Son Más Antiguos Que este Nosotros son Del clásico temprano Este ya es Del clásico tardío De principios Del clásico tardío En otras palabras No es La tumba Que se esperaba encontrar No es una tumba Que está asociada Tampoco con la escalinata roja Porque no está Con el edificio De la escalinata roja Porque no está Adentro de la escalinata roja Sino que está sobre ella Y Se puede observar Además que las vasijas Estaban sumamente quebradas Ahora En un principio La interpretación De por qué Estas vasijas Estaban quebradas Pues giraba en torno A que se había derrumbado La bóveda Sin embargo Al analizar La forma De las piedras Que se encontraron Adentro Pues se llevó A la conclusión De que es muy probable Que en tiempos Posteriores Los mayas Reingresaron A esta tumba Precisamente Por la bóveda Y destruyeron Algunas de estas vasijas Todas Estaban quebradas Pero completas Aquí se puede ver Ya esta misma vasija Restaurada Gracias al trabajo De mis estudiantes De la Universidad de San Carlos Y de la del VAE En el laboratorio de Guatemala Ya está restaurada Y varias de ellas Muestran secuencias Primarias estándar Ahora Al analizar El estilo caligráfico De estas vasijas Se encuentran similitudes Con Tical Entonces Es muy probable Que este entierro Precisamente Date De la época De contacto estrecho Que tuvo el Perú Con Tical Acá podemos ver La representación De un dios Y como les decía La secuencia primaria Están Estas son Otras vasijas Que se encontraron Precisamente En esta tumba 31 vasijas En total Y que todavía Están en proceso De limpieza Y de restauración En el laboratorio Y se pueden ver Las inscripciones Que tienen Y los diseños Iconográficos De varias de ellas Aparte de esto Fue sorprendente El hecho de encontrar Restos de tela Que formaban parte Del bulto funerario Ustedes saben Que los mayas Pues acostumbraban A cubrir a sus muertos Con un bulto Con una especie De sudario Y en este caso El individuo principal Del entierro 39 Tenía precisamente eso Como podemos ver Y habían pigmentos rojos Sobre lo mismo Esto Se va a enviar A Estados Unidos Para que se hagan Muestras del material Para determinar De qué fueron hechos También un ornamento Dejada interesante Fue precisamente Este Que muestra A un rey Sosteniendo Una especie De bulto sagrado Lo curioso Es que Si se dan cuenta Al descubrirlo Se pudo ver De que El ojo izquierdo Había sido removido Y que ellos Le habían puesto Una especie De parche Voy a pegarlo acá Al analizar Las inscripciones Stanley Genter El epigrafista Del proyecto También encontró Algunos datos Interesantes Lo primero Es la presencia Del título Guac Ajao Que es el título De los reyes Del Perú Y además Este glifo Que es Corresponde Al pájaro Mubán O halcón Que debe ser Parte del nombre De un personaje Entonces Este puede ser Precisamente El nombre Del rey Que fue descubierto En el entierro 39 Sin embargo A la hora De analizar El resto De textos Y aquí podemos ver Uno Que fue Esgrafiado Con una alta Calidad artística Encontramos Que también Hay otro nombre Que está representado En las vasijas De la tumba Y este es El de un señor Que se llama Akav Bajlam Que quiere decir Jaguar oscuro Ahora La interpretación Nuestra Es que bien Puede tratarse De un guayob O compañero espiritual O bien Un ancestro Del rey enterrado Y luego Encontramos En este vaso negro Aquí ya reconstruido Otro nombre más Que es Sig Balam Y este rey Sig Balam No aparece Registrado En los monumentos Del sitio Y sin embargo Aquí sí Claramente se le refiere Como un rey Del Perú Por el título Huacajau En este momento Nosotros nos sentimos Inclinados A pensar O a interpretar De que ese es El nombre Del ocupante De ese entierro Sobre todo Por la temporalidad Relacionada Con la vasija Y con la tumba Aparte de esto Pues otros objetos Extraordinarios Encontrados Precisamente Por Varinia Matuta En este caso Es un par De mosaicos De concha Que representan De la dinastía Local del Perú Acá podemos ver Este ejemplo Que es una escultura De un mono escribano De Copán Y tiene Exactamente El mismo tocado La misma banda Tiene este Y los rasgos Donde se mezclan Digamos Lo que serían Rasgos antropomorfos Con rasgos De mono Una cuestión Interesante Es que los monos escribas Llevan En muchos casos En su espalda La cabeza Y las fauces Del cien pies Y en el caso Del glifo emblema Del Perú Precisamente Es una cabeza De un cien pies Entonces también Existe una relación Diríamos Entre los Como estábamos mencionando Entre los escribas Los monos escribas Y los reyes Del Perú También se puede Observar acá Que dentro de la tumba Se encontraron Estos Aparentemente Ganchos de pelo En este caso Y estos otros elementos Ornamentales Que representan Caras de escribano Se puede ver acá Digamos en perfil Y estas caras La similitud entre ellas Es bastante grande Y también el hecho De tener Turbantes Es una característica De los escribanos Esto está Muy cerca De la cabeza Del rey Estas otras Vasijas Miniatura Muy interesantes También con la relación Entre el rey Y Los escribanos De verdad Porque son Normalmente Interpretados Como tinteros Uno de los De uno de los Los conjuntos Más importantes De artefactos Descubiertos En este entierro Además Fueron 24 figurías Cerámicas Se puede ver acá En un orden Concéntrico Que representan Al rey Y a la reina Así como A cortesanos Y a enanos Y consideramos De que ese conjunto Puede ser Una recreación Simbólica De la corte real Acá se puede ver En particular La figuría del rey Con su tocado Aguar Y vale la pena Mencionar Que sobre ese casco El rey Lleva pequeñas Conchas brillantes Que son Características Como decíamos De el turbante De los escribanos Y además Podemos ver Que en este ejemplo De una vasija Tipo códice De colección Privada Este mono escribano Lleva también La insignia real El junal O sea que si hay Relación Entre la realeza Y los escribanos Estos son algunos De los personajes Que están representados En las figurías En particular Podemos ver Un enano Acá podemos ver También un jugador De pelota Todas son representaciones Bastante realistas Y pues en este momento Se encuentran Precisamente En proceso De catalogación Y de Y de restauración Tal vez el objeto Más fascinante Descubierto En esta tumba Estaba En una De estas dos Ofrendas De vasijas Depositadas Labio a labio Y se trata De una pequeña Figuría Olmeca De De Serpentina Este es un Hallazgo Muy importante Porque Son Escasas Las ocasiones Y no puedo pensar Más en De otros Dos casos En donde se han Descubierto Artefactos Olmecas En tumbas Mayas Que son Posteriores Este artefacto Debe haber sido Tallado por su estilo Entre el novecientos Y el quinientos Antes de cristo Y como les mencionaba Esta tumba Es por lo menos Mil años Posterior A la época En que fue Tallado Tallada esta figurita Ahora Porque está ahí Ahora Nosotros consideramos Que debe Tratarse Precisamente De una reliquia Que fue Atesorada Por los Por los reyes Del Perú Y que pasó De una generación A otra generación Hasta ser depositada En esta tumba Y lo que representa Es al dios Del maíz Olmeca Se puede ver Como tiene El brazo Cruzado Y si observan Acá En esta representación Olmeca Se puede ver Como está portando Lo que se conoce Como el bastón Del árbol del mundo Es muy probable Que esta figuría También haya tenido O sostenido Un bastón similar Aquí se puede ver El agujero Que tenía Para que se le pudiera Insertar Algo más Pero eso sí Ya no estaba En ese lugar Entonces Una de las preguntas Nuestras Es si este personaje Puede ser un Ancestro Olmeca mítico Del rey Sigvalam Acá Vemos En detalle La cara Como pueden ver Los rasgos Son característicos De los olmecas Y En Muchas oportunidades Digamos Iconográficamente Aparecen representadas Como cabezas decapitadas Del dios del maíz Olmeca Vale la pena mencionar Que tanto Los reyes olmecas Como los mayas Actuaban en algunas ceremonias Como el dios del maíz Resucitado Parte de eso Se puede ver acá En la espalda Que está Inciso Una Lo que se conoce Como portal Tetrafoliar Que es Una entrada Al inframundo Que pasa Por el árbol del mundo Aquí se puede ver En esta escena Como está Este señor Cayendo Digamos Al inframundo Entrando Al inframundo Es decir Muriendo Otros objetos Importantes Digamos Para la interpretación Son esta serie De pequeños Ornamentos Que estaban Junto a navajas De obsidiano Son cuentas En forma De flores Son blancas Y como mencionábamos Antes La palabra flor blanca Pues se usaba Precisamente También como una metáfora Para alma Y otro objeto Que entraron a la tumba En el clásico terminal Entonces la interpretación Actual Es que Las Lajas Que fueron Colocadas Sobre El rey Sigbalam Fueron dejadas Ahí por las personas Que ingresaron a la tumba En el clásico terminal Para hacer rituales Derrumbar la bóveda Terminar la escalinata Del santuario Y abandonar la estructura O14-4 Abajo También se puede ver Que no se encontraron Las piedras Que sostenían La bóveda De la tumba Así que Esa parte del techo Debe haber sido Deliberadamente derrumbada Quebrando las vasijas Del pasillo Y La cuarta tumba real Fue encontrada En la estructura M12-32 En el 2006 Por Juan Carlos Meléndez Y mi persona Y este es El entierro 37 Ahora Aquí podemos ver Esta pirámide Que si aparece En una de las plazas Principales del sitio No alejada Del centro Como si es el caso De las otras tumbas Que observamos Con anterioridad Esta es la estructura Principal Que se encuentra En la plaza 1 En este levantamiento Se puede ver Dos túneles Que hicieron los saqueadores Uno En la parte superior Que aparece en naranja Y otro acá Que aparece En verde Es un edificio Que fue bastante saqueado Entrando por el sur Y Aquí se puede observar La entrada al túnel La trinchera Y la entrada al túnel Y durante las dos Primeras temporadas De nuestro proyecto Pues nos dedicamos A poder consolidarlo Porque el edificio Corría peligro De derrumbarse Si no era Consolidado al túnel Aquí ya se puede ver Después de su consolidación Esto debe haber ocurrido Como decía En los 60 Que fue cuando También se extrajeron Los monumentos principales Del sitio Ahora bien A la hora de hacer La limpieza De este túnel Y del túnel superior Que nos voy a mostrar acá Para que vean Un poco El tamaño Que tiene Tamaño enorme Este túnel Ya fue también Consolidado Por el proyecto Nos pudimos dar cuenta De que no se había Encontrado Ninguna tumba Por otra parte A la hora de investigar Más A medida que fuimos Investigando más La estructura Y al encontrar La escalinata principal Nos dimos cuenta Que los saqueadores Se habían equivocado Que no habían entrado Por el lado correcto Entonces Procedimos a hacer Un pozo En el centro De la escalinata Y luego un túnel Hacia el interior En primer lugar Porque no teníamos A pesar de que habíamos Trabajado durante dos años En ese edificio No teníamos Ni siquiera la cronología Desconocíamos La cronología Y Fue interesante Que al final del túnel Se logró encontrar Lo que ven acá Que es un santuario Que estaba En un estado De conservación Excelente Muy bien preservado Todavía cubierto De estuco Tiene Un interior Cruciforme Y acá atrás Se puede ver Una zona Que estaba Bastante quemada Este adoratorio Estaba Totalmente Cubierto De relleno Es decir Fue sellado Por los mismos Mayas Nosotros Estuvimos trabajando Con Juan Carlos En la limpieza Del laboratorio Y precisamente Un día antes De que Empezáramos a remover El relleno Que tenía adentro Hubo un intento De saqueo De saqueo De saqueo Una noche Rompieron El sello Que le habían puesto Los mayas Ingresaron Por el centro Pero No les dio Suficiente tiempo De terminar La exploración Entonces A los lados Todavía quedaba Parte del relleno Que habían aplicado Los mayas A la hora De removerlo Nos pudimos dar cuenta De que la totalidad Del cuarto Había sido Sellada Por los mayas Entonces Como les digo Se pidió otra vez Colaboración del ejército Para que se pudiera Patrullar en esta zona Y evitar Otros incidentes De saqueo Así se hizo Y Tomamos la decisión De hacer Una excavación En el interior Del santuario Acá Ahora Si analizamos La forma del santuario Podemos ver Estos elementos En forma de talud Y de tablero Que ornamentaban La parte superior Del santuario Y que son muy similares A estos Que se observan En una vasija De Tikal Ese es un Un santuario Que estaba enterrado Casi en el eje De la pirámide Casi en el centro De la pirámide Y que Parece representar Lo que se llama Normalmente Huitenaj O casa de origen O oratorio de fuego Estos son En algunos casos Pequeños santuarios Que se construían Para conmemoración Del fundador Del linaje Eso nos llevó A pensar De que Si se encontraba Una tumba Ahí Esa tumba Podría corresponder Al fundador Del linaje De la dinastía De Huaca Acá se puede Observar La parte posterior El nicho posterior Que estaba Muy quemado Y se hizo Un pozo En el piso interior Que también estaba Muy quemado Y desde ahí Pudimos ver Que había Una cámara Que estaba Derrumbada En ese momento Nosotros no sabíamos Si todavía Íbamos a encontrar Los restos O no De una persona Y sus ofrendas Porque no se podía Observar Absolutamente nada Aquí se puede ver Una foto Del interior De la cámara Antes de su excavación Estas fueron Las primeras fotos Que tomamos Al ingresar Por primera vez A la tumba Y Vale la pena Mencionar De que la excavación Pues se hizo Con mucho respeto Se quemó Copal Antes de Empezar la excavación Y además Recibimos la visita Del licenciado Manuel Salazar Ministro de Cultura Y Deportes Quien Tocó una melodía Con su flauta Para apaciguar El alma Del difunto Pedir perdón Una vez Que se logró Quitar todo El escombro Que había caído Sobre la tumba Se pudo observar La presencia Nuevamente De una plataforma Funeraria Sobre la cual Se encontraban Restos óseos Y también Una serie de vasijas Como pueden ver acá Y otros artefactos En ese momento Manejábamos la hipótesis De que Se trataba El fundador Del linaje Sin embargo A la hora De observar Las vasijas Nos pudimos dar cuenta De que es Posterior Vale la pena Mencionar De que Casi El esqueleto Estaba Casi totalmente Destruido Hay otra fotografía Más adelante Que les voy a mostrar Donde se puede ver Nada más El contorno Del cuerpo Del rey Que fue Depositado acá Y lo único Que se conservaba Bien del rey Era uno De sus pies El pie derecho Acá Se puede ver La forma Del cuerpo Del rey Y eso Se logró Determinar Porque esa zona Tenía un Color diferente De seguro Digamos Por tener Mayor contenido De fosfato En la zona Que correspondería Al cráneo Del individuo Se encontró Esta serie De vasijas Y entre ellas Había un plato Que pueden ver acá Policromo Que tenía Como diseño central Un Un cien pies Que como ya les dije Pues es el Es el signo principal Del glifo emblema Del Perú Y al analizar La forma De este plato Pues definitivamente Descartamos la idea De que podía ser El fundador Del linaje Porque el fundador Del linaje Del Perú De haber vivido Entre el 200 250 Después de Cristo Y este plato Y este plato Definitivamente Es de principios De la primera parte Del clásico tardío Más o menos El 650 Después de Cristo Acá podemos ver Otra vez El glifo emblema Del Perú Con la cabeza Del cien pies Un cien pies Y habían Algunas inscripciones Dentro de este plato Fueron las únicas Inscripciones Que se encontraron Dentro de esa Tumba Pero Infortunadamente No han podido Ser leídas Y es muy poco probable Que además Registren el nombre De un rey Parece ser Una oración Que se repite Tres veces Bueno hay algo Interesante Fue este cuenco De alabastro Hay muy pocos Ejemplos De vasijas De alabastro En centros mayas Encontradas En centros mayas In situ Digamos en este caso En esta tumba Y Una serie De cuentas De jade Dispersas Otro objeto Importante Fue Este Espejo De pirita Aquí podemos ver La parte posterior Estaba en esta zona Y Los espejos De pirita Tenían un valor Muy grande Para los mayas Incluso más grande Que el jade Eran muy escasos Y Aparecen En muchas escenas Sobre todo En vasijas Como en esta Se puede ver Al rey sentado Con un enano Que le está mostrando Un espejo Y Según Se han hecho Investigaciones Pues es muy probable Que los espejos Hayan servido Para rituales De adivinación Luego Tenemos también Toda Esta serie De elementos Que son Pequeños Objetos Tanto de jade Como de concha Que aparecían Muy cerca De la cabeza Del individuo Y Se cree Que pueden formar Parte De este elemento Del tocado Que es característico De los escribas Además Se encontró Una serie De joyas De jade En particular Estas Cuatro Que formaban Parte De la De la Diadema Del rey Más Una especie De pendiente Que tenía Cerca del pecho Se puede ver Acá Probablemente Ya sea Una representación Del dios del maíz O bien De un ancestro Y acá Una cabeza De un cocodrilo El cocodrilo Aparece representado En el arte maya Y en este caso Se puede ver acá En particular Muchas veces Está asociado Con el árbol Del mundo Aquí podemos ver Otra serie De vasijas Que se encontraron Estas son las Que en un principio Nos habían Sugerido De que se podía Tratar de un entierro Temprano Temprano Pero Como les dije Posteriormente Definimos De que no Ahora Fridel Piensa que El arreglo De estas vasijas Que es A lo largo De esta zona Más Las Los dos platos Grandes Que vimos Pueden representar Precisamente El árbol Del mundo Y la La representación Precisamente Del cadáver Del rey Y sus ofrendas Como El árbol Del mundo O sea El centro De Huacá El centro Del sitio El segundo Plato Que vemos Acá Representa Una mazorca Estilizada Con vegetación Y hay un elemento Muy curioso De esta vasija Que si ustedes Se dan cuenta Esta parte Es más oscura Esta parte Es más clara Y no es Porque haya sido Más lavado De un lado De otro Sino que Así fue Cocida Y hay muy Pocos ejemplares De este tipo De coloración De vasijas Y algunos De ellos Proceden Precisamente De Calacum Acá podemos Ver otra vez Como este elemento Aparece En el árbol Del mundo La vegetación La foliada Más esta cara Y también Está el símbolo Zuc Que es Algo que portan Los reyes Normalmente En su braguero Y también Está asociado Con el árbol Del mundo En resumen Este entierro Según la interpretación De David Friedel Fue arreglado Para mostrar al rey Como árbol Del mundo De Huacá Como les mencioné Y nada más Quiero agradecer Su atención Y estoy a la orden De ustedes Si tienen alguna Pregunta Sobre lo que hemos Discutido En esta oportunidad Buena pregunta En este momento Como dije Todo el trabajo De este año Va a estar enfocado Más que todo En la restauración De piezas Y en su catalogación El objetivo Es poder Hacer una exhibición En el Museo Nacional De Arqueología Probablemente Antes del inicio De alguno De los simposios Digamos Lo ideal Sería poder hacerlo El año entrante ¿Qué altura máxima De la pirámide Que está en el grupo Más bajo El primero Que se va a descubrir ¿Qué altura tiene La pirámide Sí Esa es una pirámide Que tiene aproximadamente 10 Entre 10 12 metros De alto Pero Hay otra pirámide Que es todavía Más alta Y que está cerca De ese edificio La cual todavía No ha sido investigada Y esa es la más alta Del sitio Que debe tener Como un Entre 16 Y 18 metros Podría haber sido Por ejemplo De cesta Podría haber sido Una cesta Que fue recubierta Por estuco Y luego pintada Como ustedes saben Muchos han Lanzado la hipótesis De que Antes de la Antes de que Se inventara El poder hacer Vasijas de barro Precisamente se hacían De cestería Y es por eso Que normalmente No encontramos Una vasija De transición Como que uno diga Empezaron A crear vasijas Entonces son vasijas Muy burdas Sino que parece Que cuando ya empieza La cerámica Empieza En una forma Ya desarrollada Pero Es muy probable Que al mismo tiempo También Siguieran haciendo Algunas vasijas De materiales Perecederos Algunas otras Podrían ser Por ejemplo De madera Y hay un ejemplo De otro entierro Que se encontró Precisamente este año El año pasado Perdón Que tiene Pintada La corteza De un árbol Es como Como que Lo hubieran tallado En un árbol A la hora de verlo Sí Buenas noches doctor Buenas noches Las decoraciones En amarillo Que tenían Los gemelos Monos Escribas De que material Sería Concha La mayor parte De los elementos Que tienen Esas representaciones Miniatura De los De los monos Escribanos Son precisamente De concha Pero también Tienen jade Le quisiera Hacer una pregunta Que me intriga mucho La intrusión Del Del enterramiento 39 A partir del clásico Terminal Sería posible Que una intrusión De un Un sitio Que a mi manera De ver Tal vez En ese momento Ya había cambiado De esfera Pues ya Calakmul Ya Ya nada que ver Que lo hubieran Dejado intacto Pues es una pregunta Muy interesante También Por el Digamos por el tiempo No entré mucho A discutir Las relaciones Que tuvo el Perú Con Tical Y con Calakmul Pero digamos Para hacer un resumen En el clásico Temprano Las relaciones Del Perú Parecen haber sido Muy estrechas Con Tical Y tenemos una serie De elementos Que así lo hacen notar Por ejemplo Todos han Me imagino que todos Han oído hablar Del famoso Siaj Kak ¿Verdad? El supuesto Guerrero teotihuacano Que entró al área maya Y conquistó Tical Pues él precisamente Pasó por el Perú Antes de ir a Tical Que era el camino Que normalmente Se tomaba Digamos entre Calakmul Y Tical A partir de la llegada De este personaje En el Perú Vemos una serie De elementos teotihuacanos Y ahora Digamos En el área maya Sobre todo en Petén Hemos visto Que los sitios Que formaban parte De la esfera política De Tical Tienen numerosos Elementos teotihuacanos Como también Se daban Tical Pero los sitios Que no estaban Vinculados con Tical En el clásico temprano Presentan muy pocos Elementos teotihuacanos Y algunos de ellos Los presentan En el clásico tardío Cuando ya Teotihuacán Había sido abandonado Ahora Después A principios Del clásico tardío La alianza Cambia con Calakmul Entonces tenemos Presencia De textos Que nos mencionan A reyes de Calakmul Visitas entre reyes Incluso juegos de pelota Entre reyes del Perú Y de Calakmul Y el envío De la princesa La que va a ser reina Cabel Al Perú Y al final Hay una inscripción En el templo cuarto De Tical Que habla De una guerra Entre Tical Y el Perú Que ganó Tical En donde se capturó Al último rey Conocido del Perú Entonces nuevamente Debe haber caído Bajo la esfera De Tical Ya en el clásico terminal Que es otra época Muy interesante Tenemos Evidencia De dos momentos Diferentes En el clásico terminal El primero Es un momento En el que No estamos seguros Si es la población local Pero puede no serlo Destruye muchos monumentos Para luego Ya en la época final Del sitio Otro momento Aún en el clásico terminal Cuando se trata De reverenciar Y de juntar Los monumentos Que habían sido quebrados En la primera etapa Incluso tenemos Evidencia De la reutilización De algunos monumentos Hay estelas Que se quiebran Y se utilizan Como gradas Por ejemplo Como piedra de gradas Simplemente como piedra Pues ya no tiene La importancia que tenía Pero en el clásico terminal Mueven monumentos Y hay monumentos Por ejemplo Del clásico temprano Que hemos excavado la base Y nos hemos encontrado Que están sobre pisos Del clásico tardío Entonces digamos La dinámica Política del sitio Es muy interesante Y hay depósitos Sobre todo En el clásico terminal De los famosos Depósitos de terminación Que se llaman Algunos de ellos Reverenciales Y algunos Otros profanatorios Los profanatorios Son precisamente Los que resultan En la destrucción Intencional Es el tratar De matar algo De borrar La evidencia Por ejemplo De un rey Y se destruye su estela Y en otro caso Son reverenciales Porque se agarran Elementos De ese monumento Del rey Que fue destruido Ahora ahí se coloca En un contexto Que muestra Que seguía siendo Reverenciado Entonces tenemos También eso En el sitio Y ahora ¿A qué corresponden Estos reingresos A las tumbas? ¿Verdad? Que era su pregunta Nosotros creemos Que corresponden Al momento reverencial En donde precisamente Ellos están buscando Una serie de elementos Para poder Nuevamente relacionarse Con la época De gloria Del Perú Gracias Buenas noches doctor Una pregunta Usted decía Que encontraron También una figurilla Tipo el Mec Que estaba hecha De serpentina ¿Usted tiene algún Conocimiento Si hay canteras De serpentina En el área Sureste De México Que yo tenía Conocimiento De que Básicamente La principal fuente De jade Y serpentina Era todo el valle En Motagua Así es Pero entonces Eso si revelaba Que ya mil años Antes había un comercio De las tierras Media altas ¿Verdad? Más o menos De Zacapa Por ahí Extracción Hacia México Correcto De hecho Si por ejemplo Uno En los que Bueno Los que trabajan En la costa sur Encuentran elementos Olmecas Bien tempranos ¿Verdad? Desde el preclásico Medio En la costa sur ¿Por qué llegan Esos elementos A esta zona? Y una de las hipótesis Es que precisamente Los Olmecas Entran en contacto Con esta zona Por buscar El jade Y la serpentina Recuérdense Que los Olmecas Son probablemente La primera civilización Que surge En Mesoamérica Entonces Por ejemplo Los gobernantes Olmecas Estaban interesados En adquirir Bienes de prestigio Que los separaran O que los distanciaran Del resto De la población Y los bienes De prestigio Mientras más escasos Y más Vienen de más lejos Más preciados Son ¿Verdad? Y en este caso Pudieron haber tenido Relación con los mayas Precisamente por eso ¿Verdad? Pero más que todo Por la parte sur Y por la parte Del altiplano En tierras bajas mayas No tenemos mucha evidencia De presencia Olmeca Digamos Si lo comparamos Con la presencia Que si se puede ver En la costa sur Y en el altiplano De Guatemala Entonces algunos Sostienen la teoría De que deben haber Habido contactos Pero algunos contactos Más bien indirectos Ahora Si existe Como usted decía Un comercio Que se da Desde el preclásico medio Entre la zona Olmeca O sea La costa del Golfo De México Y Guatemala Que es en donde Están las fuentes De Serpentina Y De Jaé Precisamente en Oriente De Guatemala Como usted mencionaba Pero En este caso Recordemos De que estamos hablando De una época En la que ya Los Olmecas No existen Como tales Pues ¿Verdad? Estamos hablando De mil años Después Entonces La única explicación Que podemos dar En este sentido Es de que Como decía Pudo haber sido Una reliquia Que pasó De generación En generación En la familia real Por ejemplo Según Tengo entendido También hay evidencia En la zona Olmeca De saqueos Que se hicieron En los sitios Olmecas En la época Clásica Entonces es probable Que estos objetos Todavía Digamos Tenían un valor Muy grande Precisamente Por haber sido Hechos Por la primera Civilización De Mesoamérica Y había Mucha demanda De parte de los Reyes Para adquirirlos Como también Hemos visto Que hay tumbas Del clásico Tardío Del clásico Temprano En Petén Que son saqueadas En el clásico Terminal Por reyes Que están buscando Esos Todos esos Bienes de prestigio Y que les resulta Muy difícil Lograr conseguirlos Porque ya las rutas De comercio Clásicas Ya han colapsado Entonces Echan mano Al recurso Que tienen Ahí local Esto Como tú Como tú Como tú decías Pero sabemos De que En algunos casos Había Más de una forma De poder referirse A un animal Como en este caso Dependiendo de la región A la que se tratara Ahora en el caso Del Perú Nosotros sabemos Relacionada con Con el Chol Mayor Por ejemplo ¿Verdad? En vez de Hablar una lengua Más relacionada Con el Yucateco ¿Verdad? Esa es otra cuestión Pero eso ya es trabajo De los lingüistas No de nosotros ¿Sí? ¿Qué virtud tiene El cien pies? El cien pies Para cierto Esa también Es una muy buena Pregunta Fíjese que Aquí Bueno al menos Aquí en la ciudad De Guatemala Nosotros miramos Los cien pies Y la verdad No nos parece Que sean criaturas Amenazantes Ni para nada ¿Verdad? Pero Los cien pies Allá En Petén Son ponzoñosos Son venenosos Y en el arte maya Es curioso Que aparecen Como Las fauces Del inframundo Son animales Relacionados Con el inframundo Con los muertos Tal vez por el poder Que tienen precisamente De matar a una persona Y la forma De ellos Es muy diferente A la forma De cien pies De aquí Del altiplano Si Nosotros Por ejemplo El año pasado Encontramos uno En una excavación Y Fue curioso Ver la reacción Que tuvieron los trabajadores ¿Verdad? Que es la misma reacción Que cuando encuentran Una serpiente Entonces Por eso Debe haber tenido Esa importancia ¿Verdad? Normalmente Nosotros le damos Mayor valor A aquellas especies Que más Pueden representar Una amenaza A nuestra vida ¿Verdad? Y eso lo podemos ver Por ejemplo Con los grandes felinos ¿Verdad? Lo podemos ver También con las serpientes Pese a que El animal Que causa más muertes En todo el mundo Es el zancudo Aparte del hombre ¿Verdad? Por supuesto Es el zancudo ¿Sí? Bueno Cien pies También El atlete En el viejo Postplástico Ya está Todavía importante Y parece que es un aspecto Del Serpiente Emplumada Este El famoso Héroe K'iche'i'cap Significa Nada más Que cien pies Y su padre Cucumatz Es serpiente Emplumada Pero también Se encuentra eso En los diccionarios Coloniales Traducidos Como cien pies Y parece que cien pies Entonces Tenía esta relación Con Con la serpiente Emplumada Pero en su aspecto En el inframundo Como tú dices Sí Con la serpiente Contra ¿Sí? 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 Gracias por ver el video.